...el y yo siempre hemos tocado juntos desde niños lógicamente ¿no?... ...nos hemos estado molestando con el violín, con el cello... ...mutuamente y... ...y poco a poco decidimos que queríamos tocar con más gente. Con Garnati tuvimos la opción de empezar a dar rienda suelta absoluta... ...a todo lo que queríamos. La reacción de las diferentes personas que tienen la música clásica... ...en auditorios donde están acostumbrados, en Centro Europa... ...o por otra parte en aldeas lejanas de Palestina por ejemplo. Cada día me levanto con la ilusión de profundizar más en la música... ...y de mostrarlo más a la gente. La energía que tenía era totalmente arrolladora... ...y aprendimos muchísimo musicalmente porque... ...a lo largo de los años en esta orquesta pues los ensayos no eran ensayos al uso... ...eran más bien como clases magistrales. Cómo la música clásica llega a lugares poco usuales donde no se suele hacer... ...y cómo la música tiene esa capacidad de sanar el alma... ...o de hacer que esas personas que están o en prisión... ...o en campos de refugiados o gente enferma... ...la música es un poco un soplo de esperanza. Seguir compartiendo la música con la gente... ...viajando y tocando y aprendiendo. Somos conscientes, disfrutamos la música que hacemos... ...y hacemos por mejorar y por darle más vida a lo que hacemos... ...el futuro viene solo. Música 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 Música